En este proceso de revolución bolivariana, indudablemente que muchas cosas hemos venido transformando, todavía faltan por transformar muchas, algunos códigos, algunas lógicas, algunos paradigmas, hemos venido derrumbando y hemos comenzado a construir otro. Esta canción pretende cantar a eso, ¿no? Un pequeño bolero son, que lleva por nombre Reclamo Patrio. El domingo fue de mucha labor, fue una decisión de todos aquí. El domingo el sol brilló en su esplendor y la voluntad fue mucho mayor. Armados de sueño de amor al trabajo con las herramientas abriendo las brechas y en el corazón la revolución. las primeras letras María conoció cuando se enteró de aquella misión y una hermosa chispa recorre al país invitando a todos y a todos y a todas para construir armados de sueño de amor al trabajo con las herramientas con las herramientas abriendo las brechas abriendo las brechas y en el corazón la revolución enden la revolución y ahora los morir Y no hay marcha atrás, no vale el descanso, aquí es la patria que está reclamando. El camino es largo, pero es el camino, todos transitamos un nuevo destino, armados de sueño, de amor al trabajo, con las herramientas, abriendo las brechas. Y en el corazón, la revolución. 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 Jorge Roja.